Ven, acércate más, júntenme las manos vibrando de amor Ven, acércate a mí, apoya tu cara aquí sobre mi hombro Ven, que juntos los dos, mirando hacia el cielo, hablemos con Dios Ven, confiémosle a Él todas nuestras penas, pecado de amor Padre nuestro, que estás en los cielos A ti te pedimos, piedad por los dos Padre nuestro, que estás en los cielos Tu nombre impugnamos, pidiendo perdón Ven, que juntos los dos, mirando hacia el cielo, hablemos con Dios Ven, confiémosle a Él todas nuestras penas, pecado de amor Padre nuestro, que estás en los cielos Tu nombre impugnamos, pidiendo perdón Padre nuestro, que estás en los cielos A ti te pedimos, piedad por los dos Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro 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 Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro